Muy buenas noches, queridos amigos, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Y es un honor para nosotros en Casa de la Cultura poder presentar el libro por los autores El Salvador y Costa Rica en la construcción imperial de Estados Unidos 1850-1921. Y por ello tenemos el placer de tener a Víctor Acuña Ortega desde Costa Rica, al doctor Héctor Lindo Fuentes desde Nueva York, y para comentar está el doctor Zahid Herrera Mena, coordinador de UCA Editores. Muchas gracias por estar con nosotros señores y sobre todo por darnos ese gran regalo de la historia centroamericana. Gracias por estar con nosotros. Quería, para comenzar, me gustaría decir algunas cositas sobre Víctor, para que aquellos que no lo conocen, él es costarricense, doctor en historia por la Universidad de Costa Rica, donde ha servido, ha estado ahí más de 30 años desempeñando cargos de docentes a todos los niveles y a nivel de posgrado. También ha sido director y subdirector del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y presidente de la Asociación Pro Historia Centroamericana. Un centroamericanista, de verdad. No nos vamos a poner a hablar de todas sus publicaciones porque sería un listado muy grande. Y tenemos, bienvenido Víctor, qué placer es tenerte con nosotros. Muchas gracias, gracias. Bueno, y también tenemos, como ustedes lo conocen algunos, al doctor Héctor Lindo Fuentes, que es profesor eméritus de la Universidad de Fordham en Nueva York. Él tiene también un doctorado, un doctorado de la Universidad de Chicago en Historia y ha escrito muchísimos libros sobre Centroamérica en diferentes elementos y diferentes historias, desde económica hasta educativa. Así mismo, quien está con nosotros desde San Salvador está Sahid Alprero Herrera Mena. Él es doctor del programa Las Luchas Sociales en el Mundo Iberoamericano del siglo XVI al XIX por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Y actualmente es el coordinador de la Editorial Universitaria de la UCA de la Universidad José Simeón Cañas en San Salvador. Ha investigado y publicado en torno de la construcción de una cultura política moderna en El Salvador y Centroamérica, previo y posterior al constitucionalismo gaditano. Por esa razón, han sido en su interés temáticas como los gobiernos locales, la resistencia de los grupos subalternos, opinión pública, prensa liberal y pensamiento político. Pero esta noche, vamos a tener el placer de que Sahid, él va a hacer el conversatorio y le va a preguntar a estos escritores sobre este libro, El Salvador y Costa Rica en la construcción imperial de Estados Unidos, 1850-1921. Y ahora estamos en tus manos, Sahid, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Janet Norteños, por esta invitación. Es un gusto conversar en esta oportunidad con dos destacados historiadores centroamericanos, Héctor Lindo Fuentes y Víctor Hugo Acuña. A partir de su último libro, titulado El Salvador y Costa Rica en la construcción imperial de Estados Unidos, 1850-1921, publicado este año por nuestra editorial universitaria. Muchas gracias a todos por confiar en nosotros como editorial. Nuestra editorial ya es la casa de ustedes y así mismo también por invitarme. Para comenzar con este conversatorio, quisiera preguntarles, ¿cómo nace el interés de ambos por el estudio de las relaciones imperiales entre Estados Unidos y Centroamérica? ¿Y cómo nace también la idea de este libro? ¿Héctor? Me toca a mí. La verdad que la historia surgió de una conversación. Estuvimos, coincidimos en Barcelona hace varios años y yo estaba trabajando en el texto de lo que fue El alborotador de Centroamérica, que es un libro que también editó la UCA, con la ayuda de Zahid Herrera. Y Víctor Hugo ha trabajado muchísimo, cosas muy interesantes, sobre el episodio de William Walker en Nicaragua. Entonces teníamos mucho de qué conversar. Entonces nos reunimos para tomar una copa de vino, pero para ponerlo en términos de resumen, una copa no fue suficiente. Entonces continuamos con esa conversación porque nos dimos cuenta que había muchas resonancias en lo que me contaba Víctor Hugo y lo que le contaba yo sobre los antiimperialistas salvadoreños alrededor de 1912. Y luego Víctor Hugo me comentaba algo que él había descubierto en los archivos sobre la reacción ante William Walker. Y esa conversación continuó y continuó a través de Internet, a través de WhatsApp y luego con la pandemia pues había tiempo para conversar. Entonces cuando yo terminé mi libro, entonces empezamos a decir, pues aquí hay resonancias entre los diferentes países de Centroamérica. Y hay otra cosa interesante, que al hablar de imperialismo de Estados Unidos, nadie nunca habla de El Salvador o de Costa Rica. Sin embargo, nosotros sentimos que había mucho que decir sobre El Salvador o de Costa Rica. Entonces así comenzó la conversación en Barcelona y continuó por medios electrónicos. No nos pudimos volver a ver hasta después de la pandemia que nos encontramos para seguir platicando, pero ya para terminar los detalles del libro. O sea que más o menos esa es la historia, encontrar intereses comunes y también encontrar esa característica común de que si bien el interés en el imperialismo de Estados Unidos normalmente se concentra en los casos más dramáticos donde ha habido invasiones, donde ha habido intervenciones muy directas, eso no quiere decir que Costa Rica o El Salvador hayan estado fuera del contexto imperial. Entonces también tuvimos que pensar intensamente sobre cómo concebir la presencia de El Salvador y Costa Rica en ese contexto imperial, participación de lo imperial, como dicen algunos actores. Nunca me duda que... Víctor Hugo quisiera decir algo, no sé, Víctor Hugo, si tú tienes algo... No, lo que tengo que decir, este libro es hijo del libro de Héctor Alborotador de Centroamérica, que efectivamente para mí resultó muy inspirador ese libro. Me removió muchas cosas, me interesó mucho la lectura del libro. De hecho, yo le hice un comentario al libro, que luego fue publicado en El Faro, creo. Salió en El Faro, ¿verdad? Ese comentario, Héctor. No, salió... ¿El Faro Académico? Salió en Identidades, que es la revista... Ah, sí, sí, perdón, estoy confundiendo. Entonces, bueno, ese es el origen del libro. Un libro surgido de otro libro que se está escribiendo al calor de unas tapas buenísimas en Barcelona. Ese es el origen del libro. Gracias, no cabe duda que muchos grandes proyectos surgen justamente en espacios de amistad, de fraternidad y de compartir los intereses comunes. Víctor y Héctor, ¿por qué en este libro que hoy presentamos sostienen que les resulta muy útil hablar de situación colonial, en el caso de Centroamérica y el Caribe, durante los años que ustedes estudian? Es decir, 1850-1921. Es que, bueno, a mí se me ocurrió... A mí me interesó la noción de situación colonial, que ha sido utilizada más bien para África y para Asia, y que fue acuñada por un famoso antropólogo sociólogo que murió hace poco, bastante viejito, Balandier. Sí, la idea realmente yo la tomé del libro de Héctor, porque lo interesante del libro de Héctor, el alborotador de Centroamérica, y para mí ese fue el punto de partida para mi reflexión sobre Costa Rica. Digamos, los Estados Unidos llegan a El Salvador y eso afecta a todas las esferas de la vida social, la cultura, la economía, la política, y también afecta a los distintos grupos sociales, y eso la literatura incluso, la creación cultural. Y en ese sentido, esa idea de la situación colonial como una situación configuradora de un orden social, me parece a mí que puede ser muy útil para entender la realidad de los distintos países centroamericanos. Y luego ya poniéndonos a estudiar en detalle el asunto, bueno, Héctor, ya lo teníamos ya adelantado, yo veo claramente eso también para el caso costarricense. Obviamente no estamos pensando en colonias, pero estamos hablando de una situación que redefine la vida de una sociedad. Y esa definición está marcada, qué sé yo, en el caso nuestro, un poco como lo que pasa en este momento en Ucrania. ¿Cuál es el problema de los ucranianos? El vecino que tienen. ¿Cuál es el problema de los centroamericanos? Bueno, ese gran vecino que siempre hemos tenido, y que configura la totalidad de la vida de nuestras sociedades y la totalidad de nuestra historia desde que el vecino apareció por ahí. Claro. Bueno, de hecho, eso nos lleva a pensar en varios modelos, ¿no?, de imperialismo. Ustedes hacen un contraste entre el modelo de un imperio de estados-naciones con estados clientes y un modelo de imperio por invitación para analizar las particulares relaciones entre Estados Unidos con el Caribe, por un lado y con Europa por otro. ¿Podrían explicarnos? Porque justamente este tipo de comparaciones entre modelos, no sé si se me permite el término, ¿no?, entre modelos imperiales, ¿no?, nos puede resultar muy útil para ir entendiendo el contenido que ustedes expresan en este libro, ¿no? Bueno, pues voy a decir algo yo, es que me parece importante retomar eso en términos de, no en términos teóricos, sino en términos concretos de la realidad actual. La Unión Europea, en el marco de la OTAN, después de la Segunda Guerra Mundial, ha funcionado básicamente bajo el paraguas de los Estados Unidos. Así ha funcionado el mundo europeo, que en algún momento se constituyó en Unión Europea. El paraguas puede ser que en algunos casos sea muy interesante, porque lo primero que hicieron los países bálticos y otros países que se salieron de la Unión Soviética fue irse a meter debajo de ese paraguas. Y ese es el origen, uno de los orígenes de la guerra, porque ahora Putin no acepta que haya gente que se meta en ese paraguas, ¿no? Y sobre todo no acepta que eso pueda ser posible en el caso de Ucrania. Entonces, efectivamente, la idea de que hay una posibilidad de invitarse bajo un paraguas protector puede resultar sumamente atractiva y práctica, como lo ha sido en el caso de Estados Unidos. Bueno, ahora tenemos evidentemente muchos problemas por esta cuestión de que todo el mundo, de que alguna gente no está de acuerdo que se meta en el paraguas de algunos, y ahora tenemos la amenaza de una bomba nuclear por esa cosa de andar buscando paraguas, ¿no? Ahora, en el caso de Centroamérica es diferente, y yo creo que Héctor, ahí puede abundar mucho en su sentido, en el sentido de que nosotros, el problema que nosotros tenemos es que el paraguas no ha sido como muy protector, para decirlo de alguna manera. Héctor, no sé si quisiera... Sí, y entrando al siglo XIX, yo creo que es muy útil pensar también en términos de variedades de la interacción imperial, y por eso es que con criterios como muy estrechos, muy mecánicos de la visión del imperio, el Salvador y Costa Rica han quedado fuera. Pero si uno se pone a pensar cómo durante gran parte del siglo XIX y todo el siglo XX, las decisiones de los políticos, de las decisiones culturales, las decisiones de los actores sociales, siempre han estado influenciadas por el hecho de pertenecer a esa esfera de influencia de Estados Unidos, a esa relación asimétrica con Estados Unidos. Entonces, eso da como un contexto en el que funciona la vida política. Y en algunos casos de rechazo y en otros casos de abrazo. Un libro reciente sobre esto, la idea de imperio por invitación, se refiere a cómo la llegada de William Walker a Nicaragua, había muchos que lo concebían como algo que podría ser útil para los nicaragüenses, la introducción de instituciones liberales, unas actividades comerciales más exitosas, y por supuesto eso resultó muy mal. Pero esas ambivalencias de las relaciones con el imperio siempre han estado ahí también. siempre ha habido algunos que quisieran funcionar dentro de ese contexto de un imperio por invitación y otros que lo rechazan. Entonces, hay que estar como muy alertos a matices y a distinciones. Pero también hay que estar abiertos a la idea de que una relación asimétrica tan profunda es realmente una relación de lo imperial. Es que hay una cuestión interesante, Sánchez. Yo voy a dedicar algo por una documentación que ahora estoy estudiando. Hacia 1850, cuando se inicia la rivalidad anglo-estadounidense en América Central, me he quedado sorprendido de la cantidad de propuestas de los gobiernos centroamericanos, todos, 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 solicitando protectorado a Francia, frente a Gran Bretaña. Y simultáneamente, ya cuando empieza más la competencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos, digamos, Costa Rica pidiéndole el protectorado a Gran Bretaña porque le tiene miedo a Estados Unidos, y, bueno, Nicaragua, con varia gente jugando ahí su rol, también como Squire, el enviado estadounidense, pidiendo al Estados Unidos ser protectorado. Y a principios del siglo XX, como yo lo muestro en mi trabajo, hay una parte de la intelectualidad costarricense, una muy sorprendente por lo demás, que pide la anexión a Estados Unidos como gran solución para todos los problemas de la falta de una auténtica vida republicana en Costa Rica. Así que, ahí hay una serie de ambivalencias, pero quiero agregar un último punto de relación con esta cuestión. En todo caso, la relación imperial se basa en un principio, tiene que ser lo más barata posible. Por eso es que para los Estados Unidos está interesante ejercer dominio o control de estados nacionales formalmente independientes. Es más barato controlar un estado nacional, en principio, que administrar colonias. Claro, claro. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de su obra es mostrarnos que tanto el imperialismo como el antiimperialismo, como ustedes muy bien lo dicen en el libro, ha mostrado un repertorio muy amplio de respuestas, de procesos, de engranajes. Y yo creo que, insisto, su libro es una muestra justamente muy importante de ese amplio repertorio de formas imperiales y de formas antiimperiales en esta relación entre Centroamérica y Estados Unidos. Héctor, ¿por qué razón el caso de El Salvador ha estado ausente durante muchos años en los estudios sobre el imperialismo estadounidense en este país? Sobre todo en los años que ustedes estudian en este libro, ¿no? Ya algo nos adelantaba hace unos minutos, ¿no? Cuando iniciamos esta conversación, ¿no? Pero me gustaría que pudiera ahondar al respecto. Bueno, de hecho, para mí fue un descubrimiento cuando empecé a trabajar en estos temas, porque nunca cuando estudié historia en la universidad en mis primeros trabajos, pensaba yo en El Salvador en la misma forma que pensaba en Nicaragua o en Panamá sobre una influencia imperial a principios del siglo XX. Pero cuando empecé a estudiar más el periodo de Manuel Enrique Araujo, me voy dando cuenta de que la política estaba dominada por movimientos populares de resistencia a los Estados Unidos, de temor a los Estados Unidos, viendo lo que estaba ocurriendo en Cuba, lo que estaba ocurriendo en Panamá y en Nicaragua, y el temor pudiera ocurrir lo mismo en El Salvador. Entonces, es una política que está dominada desde abajo. Entonces, son actores que no son parte de la élite, que están influenciando tremendamente las acciones de la élite, pero son actores que la historiografía tradicional no veía. No les interesaba saber lo que decían estos grupos, ni mucho menos poner un lente que amplificara ese activismo político previo a 1932. Y una de las deformaciones en la historiografía salvadoreña es que todo el principio del siglo XX se ve como un antecedente de 1932, un periodo que no tiene protagonismo propio, actores que no tienen vida a no ser que se les pueda mencionar en el contexto de 1932. Pero lo que me voy encontrando yo es que había muchas asociaciones de artesanos, de obreros, de mujeres. De hecho, el primero que habló de estas asociaciones fue Víctor Hugo, y en parte fue lo que dio un punto de partida a la conversación que tuvimos en Barcelona. Pero estos actores no los veía la historiografía. Entonces, en parte, al no querer hablar de esta política que venía desde abajo, como antiimperialista no se veía que el temor al imperialismo yanqui, que así lo llamaban, era una parte esencial y guiaba las acciones de alguien como Manuel Enrique Aranjo y luego de Carlos Meléndez. Claro, yo creo que debemos, y de hecho el libro de ustedes lo hacen, y para el caso salvadoreño está la referencia, debemos ir como descentrando el análisis histórico en el caso salvadoreño de ciertos momentos o ciertos puntos de inflexión, y creemos que todo gira en torno a esos puntos de inflexión. Usted lo mencionaba, el caso de 1932, pero si nosotros hacemos un estudio, un registro más minucioso de la fuente, nos damos cuenta de otros procesos que están paralelos, o han precedido, y que a veces no necesariamente están conectados, pero han sido procesos como muy importantes. Yo creo que esa es una de las virtudes que tiene el libro de ustedes, porque nos muestra otros procesos, procesos alternativos o procesos paralelos, a otros que ha estado martillándonos la historiografía tradicional. Víctor, usted sostiene que a inicios del siglo XX, Costa Rica experimentó el paso de estar subordinado al Imperio Británico, y pasa a estar subordinado al Imperio Internacional de Estados Unidos, la sucesión británica, como será conocido. ¿Es posible distinguir fases o etapas de la nueva relación imperial en la que entra dicho país centroamericano? Interesante esa pregunta, porque ahí de nuevo vuelvo a introducir la importancia del libro de Héctor, y lo que desarrolla Héctor en nuestro libro también. Y es que, digamos, en una mirada muy contemporánea, más de las ciencias sociales, por así decirlo, la gente diría que hay el fenómeno de la cocalización del mundo, como se dice, es un fenómeno de los últimos 40, 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, y el ascenso, digamos, de las sociedades de bienestar, y la implantación del American Way of Life a nivel planetario, y lo interesante que nosotros encontramos es que precisamente la relación con Estados Unidos en el caso de América Central, hay alguna persona que ha dicho que Centroamérica ha sido el laboratorio del imperio desde siempre. Lo interesante en el caso de América Central es que esto es más antiguo, es mucho más antiguo, y que ya desde principios del siglo XX un tema central para las personas que de una u otra manera tienen alguna sensibilidad política, social o cultural, es la relación con Estados Unidos. Eso es algo, digamos, muy específico de América Central. Y en el caso de Costa Rica, yo diría que las etapas de esta relación no son muy distintas de las que siguen en los otros países centroamericanos. Hay una peculiaridad costarricense que es Minor Kid y el nacimiento de la United Fruit Company, que eso es algo muy específico de Costa Rica y que hace, digamos, temprana la relación con Estados Unidos. Por esa vía, no necesariamente con Estados Unidos como estructura imperial, gubernativa. Pero, además, hay una cuestión que es importante señalar, y eso ha sido dicho por nuestro colega Carlos Granados. En América Central, en toda América Central, en Costa Rica particularmente, los británicos van a ser muy importantes, muy, muy importantes, sobre todo en la cuestión del café. Muy, muy importantes. Y es interesante ver cómo, digamos, hacia 1900, la influencia británica ha perdido toda importancia, tanto en Costa Rica como en otros países centroamericanos. El comercio exterior de estos países ya se orienta hacia Estados Unidos. Y una cuestión interesante que ha mostrado Héctor, porque ahí se ven las diferencias en algunos países, es que en el caso de El Salvador, la transición de la deuda británica a una deuda estadounidense va a ser más temprana. Pero en todos los casos de Centroamérica, a partir de 1920, todos los gobiernos centroamericanos y las sociedades centroamericanas saben que están sometidas a una relación asimétrica con Estados Unidos. Y eso, bueno, va a tener una serie de sobresaltos que van hasta la Segunda Guerra Mundial. Y luego, eso adquiere una nueva característica después del 47-48 con la Guerra Fría. Para adquirir esta característica, estoy haciendo una cosa un poco estemática, pero me parece interesante señalarlo. Guerra Fría, cierre de la Guerra Fría con lo trágico que fue para Centroamérica, ese cierre. Y luego esta situación tan curiosa que vivimos los centroamericanos ahora, es una cierta indiferencia de Estados Unidos en relación con nosotros, puntualizado su interés en la cuestión migratoria y en la cuestión del narcotráfico. Pero al final, la tragedia de Centroamérica en la época actual, bueno, y probablemente en otras épocas, es que el big game, el big game de las potencias, hace que nosotros, para Estados Unidos, siempre seamos secundarios, porque Estados Unidos no puede ocuparse de ciertos gobernantes que hay ahora que son realmente incómodos en Centroamérica, porque lo tiene muy preocupado China y Rusia. Y entonces, bueno, eso es algo curioso. ¿Cómo nosotros fuimos el lugar donde nació el imperio y ahora somos el lugar donde el imperio tiene, digamos, las prioridades más bajas, porque está muy ocupado con el big game? Y algo que usted menciona en su capítulo que me llamó mucho la atención es la excepción, ¿no? Mientras el imperio británico había cedido en algunas, en el caso costarricense, ¿no? En algunos rubros, en algunos ámbitos, había una excepción y que había hasta 1940, los británicos, pues, eran los que financiaban el café, ¿no? En cuanto a la producción y exportación en Costa Rica, ¿no? Entonces, es algo que, como dice, marca la diferencia entre el caso salvadoreño u otros, ¿no? Centroamericanos y el caso costarricense. Héctor, en el caso salvadoreño, ¿qué experiencias tuvo su población con el imperialismo estadounidense para que ese país se convirtiera en un alborotador del ismo? ¿Y quiénes fueron esos alborotadores? ¿No? Que, de alguna manera, es el tema principal de su libro, que también fue publicado por nuestra casa editorial hace un par de años, el alborotador de Centroamérica. Pero, si venga cierto, ya nos adelantó algo me gustaría que pudiera ampliar, por favor. Y la verdad que para mí fue una de las preguntas en el libro de por qué todos estos artesanos, todas estas mujeres alrededor de 1910, 1912, tenían tanto fervor antiimperialista. Eso no puede salir de la nada. Eso no nació de la noche a la valla. Entonces, empecé a escudriñar un poco de dónde podría venir eso. Además, el apoyo de ciertos elementos de las élites. Y hay varios elementos que yo creo que son importantes. Uno de ellos fue que durante la invasión de William Walker a Nicaragua, a mediados del siglo XIX, El Salvador participó en la coalición y algunos soldados jóvenes que al regresar tenían como identidad y marcados por esa experiencia en Nicaragua donde habían visto que William Walker había convertido en inglés en el idioma oficial de Nicaragua, había restaurado la institución de la esclavitud. Gente como Juan José Cañas, por ejemplo, el autor del Iquadal de El Salvador, él participó en la campaña contra el Nicaragua y muy joven, pero luego jugó un papel muy importante en la vida política de El Salvador y parte de su importancia en la vida política de El Salvador es que él era veterano de la guerra contra William Walker y había otros soldados, por ejemplo, soldados de nivel muy bajo que luego subieron en importancia como Stanislao Pérez que fue un soldado poco importante durante la guerra pero luego llegó a ministro de guerra. Entonces, gente que formulaba políticas había tenido esa experiencia. Luego también Gerardo Barrios cuando Gerardo Barrios regresa de Nicaragua parte de su razón por ser famoso de su prestigio dentro de El Salvador era el haber luchado contra William Walker. O sea que existía ese fermento que luego al ver que Estados Unidos empieza a tener más presencia en la región y una presencia más sospechosa en la región cuando Estados Unidos por ejemplo participa en la guerra hispanoamericana y se apropia de Cuba. Eso recibió mucha publicidad en El Salvador y en Costa Rica también. Víctor Hugo habla mucho sobre esa experiencia también de cómo 1898 como los exiliados españoles en Costa Rica estaban muy interesados en lo que ocurría y con temor de que Estados Unidos podría ser lo mismo en otros países y luego Panamá cuando Estados Unidos patrocina la independencia de Panamá la gran revista intelectual salvadoreña que se llamaba La Quincena inmediatamente empezó a publicar textos antipulistas la Oda Roosevelt de Rubén Darío La Quincena fue de las primeras publicaciones que la publicó e intelectuales salvadoreños escribían pero cosas muy vehementes en contra de la invasión y también para la élite salvadoreña había otros motivos la competencia económica de inversionistas estadounidenses en El Salvador hubo un famoso caso en la época de Regalado que se llamaba el caso Burrell una disputa entre inversionistas salvadoreños e inversionistas de Estados Unidos y entre los inversionistas salvadoreños había gente muy importante como el mismo Manuel Enrique Araujo y en esa disputa los estadounidenses obligaron a El Salvador a ir a una mediación en Estados Unidos y aceptaron una mediación y El Salvador perdió y El Salvador tuvo que pagar una cantidad inmensa y para poder pagar esa cantidad inmensa fue necesario despedir los músicos de las bandas municipales fue necesario despedir maestros de las escuelas entonces eso quiere decir que lo que podía haber parecido un caso que afectaba solo a algunos miembros de la élite económica realmente afectaba a gente que no tenía nada que ver que perdían sus trabajos porque había que pagar eso entonces ya para y eso recibió mucha publicidad además y periódicos como El Diario El Salvador vinculaban todas estas cosas le explicaban a la gente lo que nos ha ocurrido con este caso con el caso que se llamaba es un corolario de lo que ha ocurrido en Panamá de lo que ha ocurrido en Cuba el imperialismo yanqui ya viene ya estaba llegando a Nicaragua cuando Estados Unidos intervino para derrocar a José Santos Zelaya entonces a finales del siglo XIX todo ese recuerdo de la guerra contra Walker empezaba a concretizarse en temores mucho más directos mucho más inmediatos entonces estos grupos de de artesanos que empezaban a organizarse empiezan a hablar de eso y uno de sus temas era autoeducarse y es muy interesante también el papel de las mujeres y empiezan a hablar de unionismo el unionismo como defensa en contra de este poder tan grande que estaba flexionando los músculos frente al resto de América Latina No sin lugar a dudas usted ha mencionado un aspecto central que que ambos tocan en cada caso el caso costaricenso salvadoreño como es el papel de la prensa de las revistas como por ejemplo don Víctor dice que la revista o la prensa los periódicos fueron vehículos no solo de información sino también de debate de de expresión de circulación de ideas al igual que también ambos hacen énfasis de la presencia de intelectuales no no solo centroamericanos sino también suramericanos el caso que presenta Víctor para Costa Rica que hasta la policía tuvo que intervenir por la masiva asistencia huerte si es que no si en mi memoria no me falla que dio unas conferencias etcétera esto digamos esta parte cultural que muchas veces los libros sobre relaciones imperiales olvidan o dejan a un lado está muy presente está muy presente en la obra de ustedes y esto y esto lo hace también excepcional y le suma puntos para ser agradable y atractivo para los para los lectores y los estudiosos o los especialistas Víctor usted menciona que en Costa Rica el imperio estadounidense se hizo presente en un país con un estado consolidado con una nación madura en gran parte por un imaginario nacional propagado a través de un efectivo proceso educativo y también en un país con un sistema político institucionalizado y competitivo en ese sentido ¿por qué la sociedad civil construida en Costa Rica en esa atmósfera será determinante en la recepción imperial estadounidense? Yo no voy a responder de una manera un poco curiosa me voy a mover cien años el único país que hizo un referéndum para ver si aceptaba o no CAPTA DR fue Costa Rica y CAPTA DR fue la última gran imposición imperial que le ha hecho Estados Unidos a América Central si nosotros no recurrimos a la historia no podemos entender qué fue lo que pasó en ese momento en el 2007 2008 en Costa Rica entonces ¿por qué ocurrió eso en Costa Rica en ese momento? ¿por qué Costa Rica fue el alborotador de Centroamérica un siglo después cuando ya no lo fue el salvador? es interesante yo creo que habría que tratar de responder esa pregunta Costa Rica fue el alborotador de Centroamérica esta sociedad se partió en dos y encontró la fórmula para que la sangre no llegara al río que fue la fórmula institucional del referéndum referéndum que bueno ganó el sí no lo ganó por una mayoría abultada sino que expresó las características de la sociedad costarricense ¿y por qué Costa Rica reaccionó de esa manera? ¿por qué tuvo que recorrer al referéndum? porque una gran parte de la sociedad costarricense consideraba que esta imposición de Estados Unidos ponía en entredicho venía a poner en peligro su tradición de Estado Social de Derecho ¿es correcta esa lectura era correcta o no? bueno pues podemos discutir al respecto pero lo cierto es que Costa Rica no quería que le privatizaran sus empresas públicas como lo pretendía el tratado de libre comercio y yo diría y así le respondo a su pregunta es que uno no puede entender y eso está muy claro por eso para mí fue clave el libro de Héctor uno no puede entender cómo se hace las relaciones internacionales y en este caso los intercambios entre países pequeños y países grandes imperiales sin tomar en cuenta esa política desde abajo como dice Héctor o sea las relaciones entre Estados no son solo relaciones que se juegan en en las cancillerías y en los salones mullidos hay algo que es clave clave que viene de la gente de abajo la gente que tiene su lectura del problema por ejemplo déjeme volver al tiempo presente es interesante que Putin está teniendo grandes problemas para llamar para hacer su movilización masiva porque hay muchos rusos que están haciendo los rusos frente a ese régimen despótico votan con los pies están huyendo entonces la definición la manera de hacer su política imperial en Ucrania por parte de Putin es imposible que no tome en cuenta ese dato de cómo está reaccionando la gente en este momento bueno pues así ocurrió también en el caso de Centroamérica a principios del siglo XX tal y como lo estudiamos en nuestro libro como ocurrió de una manera tan fuerte en el caso de Costa Rica cuando se aprobó CAPTA CAPTADR como dicen allá en Washington pero en todo caso vean que allá hay una idea central de nuestro libro digamos hay una recepción de la relación imperial todos los actores tienen que posicionarse frente a esa relación y no podemos despreciar ningún actor no son sólo las élites y las clases dirigentes y los grandes políticos los que se ocupan de ese asunto la gente común y corriente tiene algo que decir en estos casos también y lo ha dicho históricamente como intentamos mostrarlo nosotros en nuestro libro claro eso de hecho el profesor Michel Goubat lo señala y lo subraya que es un gran aporte de su libro el revelar el protagonismo que tienen los sectores subalternos estos grandes alborotadores que hubo a inicio del siglo 20 con respecto a esa imposición imperial asimétrica estadounidense en la región justamente en esta relación imperial Héctor habla que los plutócratas salvadoreños prefirieron un americanismo contractual Víctor en su capítulo sobre Costa Rica nos dice que como los liberales costarricenses llegaron a reformular sus ideas apostando incluso por un nacionalismo económico en ese sentido que les parece si hablamos unos segundos sobre aquellos que apostaron por una americanización en la región ¿por qué lo hicieron? Sí para mí es muy importante la transición después de la muerte de Manuel Enrique Araujo y cuando cuando termina el primer que empieza a hacerse más autoritario el Estado y eso lo muestran las fuentes esto es importante porque se empiezan a introducir mecanismos con los que la élite gobernante trata de orillar esa oposición de las bases mediante mecanismos de opacidad de ocultar información mediante mecanismos de control de la prensa y es a través de esos mecanismos que la élite salvadoreña la élite gobernante empieza a negociar empréstitos con Estados Unidos con grandes plutócratas como por ejemplo Mayor Kis que para Costa Rica Mayor Kis era alguien que invertía en bananos en El Salvador Mayor Kis era alguien que controlaba el ferrocarril y me dio para negociar el empréstito de 1922 que fue un empréstito sumamente oneroso y que marcó un cambio muy importante en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos pero eso fue posible por los mecanismos autoritarios que comienzan a introducir los miembros de la dinastía Meléndez Quiñones de eliminar la transparencia esto todo esto se hacía en secreto y cuando se filtraban las noticias la gente protestaba Jorge Meléndez que fue el que movió estos contratos él temía por su vida porque cuando se filtraban noticias de lo que estaba negociando la gente nada pero poco a poco controlando la prensa controlando la información lograron sacar adelante este 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 proceso o sea que hay un un cambio en este periodo en este periodo y yo creo que es una historia aleccionadora de lo que ocurre cuando se eliminan los mecanismos de transparencia cuando se controla la prensa que entonces esto permite estos arreglos por la puerta de atrás que terminan siendo tremendamente onerosos que como fue el caso del contrato del empréstito de 1922 que realmente no 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 es bien conocido en esto de El Salvador pero dejó a un funcionario estadounidense controlando los ingresos de aduana del país por por más de una década la política económica de Maximiliano Hernández Martínez que muchos dicen fue muy independiente no es cierto William Brinwick que era el el delegado de los bancos estadounidenses para supervisar los ingresos de las armoanas él tenía tremenda influencia en la organización de las instituciones económicas durante la época de Martínez y Martínez lo nombró en el comité organizador del banco hipotecario en el comité organizador del 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 banco central de reserva entonces yo creo que es importante pensar en este momento en el que estos poderosos salvadoreños logran hacer cosas eliminando la transparencia cerrando el acceso a la prensa y se nota leer los periódicos uno lee los periódicos de la época de Manuel Enrique Arauco y los periódicos de la época de Meléndez y de Quiñones y ya es un cambio tremendo muchas cosas que ya no se pueden decir Don Víctor yo respondería de la siguiente manera es un poco utilizando esta siguiente la siguiente metáfora históricamente la relación entre Estados Unidos y Costa Rica desde el punto de vista de Costa Rica ha sido un matrimonio de conveniencia un matrimonio de conveniencia en el cual el principal el principal el principal desafío es ver qué se hace con las inconveniencias o con los inconvenientes y Costa Rica ha resuelto de cierta manera esos inconvenientes el primer inconveniente fue William Walker se llamó William Walker y Costa Rica resolvió el inconveniente como lo resolvió es decir Juan Rafael Mora no me malinterpreten mal los centroamericanos pero si Juan Rafael Mora esa guerra no se hubiera ganado y ahí fue clave del papel del ejército de Costa Rica y de las jugadas que hizo Juan Rafael Mora con el magnate naviero Vanderbilt entonces bueno ese matrimonio ha funcionado así siempre siempre ha funcionado en el sentido en el sentido de que los inconvenientes de la simetría cómo se negocian diciéndole a los Estados Unidos miren es que nosotros somos muy especiales nosotros no somos como ellos nosotros si somos democráticos nosotros si respetamos nuestras instituciones así que trátenos de una manera un poco diferente y que en esa especie de nadadito de perro como diríamos nosotros los chicos así se movió Figueres con Estados Unidos hasta que los Estados Unidos terminaron aceptándolo porque digamos la CIA y Estados Unidos están empeñados en ver cómo empeñados bueno y con gran apoyo de los dictadores ahí nos debe estar oyendo Roberto García que nos puede confirmar con todos los dictadores del área del Caribe si algo hubieran querido deshacerse de Figueres entonces me parece que en todas las etapas Costa Rica ha manejado ese matrimonio de conveniencia desigual poniendo incomodidades la gran incomodidad que puso Costa Rica que fue fundamental para su historia fue enfrentar a William Walker y la última incomodidad que puso Costa Rica fue hacer el referéndum que fue algo muy incómodo para los Estados Unidos cuando vino Selick el que estuvo negociando el tratado de comercio con Costa Rica con América Central Selick vino y se puso furioso y le dijo más o menos lo dijo en público mire lo toman o lo dejan y la respuesta parece o lo toma o lo deja fue hacer un referéndum entonces a mí me parece que es interesante tratar de ver digamos en ese sentido una sociedad más transparente para utilizar la expresión de Héctor de Héctor Lindo perdón esa sociedad más transparente obliga a otro tipo digamos de funcionamiento del matrimonio que es un matrimonio basado en la desigualdad por supuesto como todos los matrimonios pero sí porque todos los matrimonios se basan en ese principio de desigualdad en detrimento de la mujer como regla bueno así ha funcionado esa relación y por eso es que nosotros podemos entender digamos una cierta capacidad digamos en Costa Rica sea como sea hay mucho americanismo aquí se ama profundamente a los Estados Unidos y simultáneamente hay un cierto corazoncito nacionalista costarricense que bueno tal vez ya se está muriendo ahora en la nueva etapa en que estamos entrando pero ese corazoncito lo ha tenido Figueres lo tuvo Ricardo Jiménez lo tuvo claramente Juan Rafael Mora etcétera 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 no es el plan de paz perdón se me está yendo el plan de paz la última incomodidad que le hizo Costa Rica a Regan bueno porque eso lo lanzó Benicio Cerezo no se le puede quitar el mérito de Benicio Cerezo pero realmente la gran incomodidad y el personaje que le resultaba aborrecible a Regan era Oscar Arias bueno el pobre Oscar Arias puede ser que sea muy aborrecible también en este momento pero en ese punto yo no me meto me llama mucho la atención el caso costarricense Víctor justamente como cómo se juega con esa apología de la excepcionalidad costarricense para tener un trato mejor con la relación con Estados Unidos a diferencia del trato que hay con los demás vecinos en Centroamérica sin embargo como usted menciona algo que me llamó mucho la atención un dato curioso cómo esa apología de la excepcionalidad entró en un momento de crisis allá por 1917 con un golpe de Estado y luego el inicio de una dictadura entonces es parte de esos altibajos o de esos de esos juegos matrimoniales como haciendo alusión a la metáfora de la que nos hablaba hace unos segundos ¿cómo ven ambos la relación entre el proyecto unionista de esta época con el antiimperialismo? ¿fueron acaso distintos en El Salvador y en Costa Rica? ¿y por qué razón? Hablemos sobre 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 esa idea unionista que hay también en estos en estos años ¿quién empieza? empiezo yo si quieren adelante los chicos estamos en contra del unionismo entonces yo no voy a decir nada en 1921 en julio Acosta no pero sí en 1921 cuando se plantea la unión de Centroamérica para celebrar el primer centenario detrás de el entusiasmo popular en las calles en El Salvador estaba la idea de que una unión de Centroamérica podía ser una buena forma de reaccionar ante lo que se veía como la amenaza del imperialismo yanqui entonces esto ayudó mucho a movilizar los mismos grupos que se habían movilizado en contra de la invasión de Estados Unidos a Nicaragua en 1912 grupos similares se movilizaron para apoyar el unionismo y fue muy importante el movimiento de mujeres en este caso había muchos clubes unionistas de mujeres porque las mujeres veían que en este unionismo antiimperialista promovido desde abajo podía haber una mayor participación los poderos querían mayor participación las mujeres querían mayor participación y querían incidir en la en la constitución que se iba a escribir porque después de la reunión de Costa Rica que firmó el pacto de unión en enero de 1921 se acordó que se iba a unir Centroamérica y que se iba a escribir una constitución hubo elecciones para una constituyente y los obreros y las mujeres quisieron participar con mucha intensidad en eso tanto es así que la constitución federal de 1921 que por fin se escribió en Costa Rica incluyó el derecho al voto a la mujer y en la discusión del derecho al voto se le daba mucho crédito a las mujeres salvadoreñas que habían promovido este proyecto gente como Prudencia Ayala por ejemplo fue de las primeras en hacer una moción ante el partido unionista centroamericano para que la constituyente incluya pero por otro lado estaba el gobierno que viendo este fervor antiimperialista verbalmente promovía el unionismo y hablaba de que el gobierno de El Salvador abrazaba la idea de la unión de Centroamérica pero por debajo de la mesa de sabotearlo lo más posible y yo lo he visto en correspondencia confidencial de la época que el presidente Meléndez hablaba de los unionistas como sus enemigos entonces tenemos este este balé este juego entre las presiones de abajo y la manipulación desde arriba pero durante todo 1921 el el discurso del unionismo desde abajo compitió con el discurso del unionismo desde arriba y al mismo tiempo que se estaba negociando el préstito que se firmó en 1922 entre el gobierno de Meléndez y y y y minor pero aquí ahora como como nota a pie de página cuando en el departamento de estado de eeuu se discutió si aceptar o no la idea del unionismo estaba en 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 el departamento de estado un un joven que se llamaba Dana Monroe que estaba muy familiarizado con centroamérica y que está un poco asesorando sobre la política hacia la gestión que él dijo francamente no se preocupe los centroamericanos de vez en cuando hablan sobre lucha tienen tantas diferencias internas que ese proyecto va a fracasar por su cuenta simplemente no nos y así hicieron Estados Unidos se mantuvo manos fuera de ese proyecto esperando a que fracasara por su propia cuenta como tiene cuentas ocurrió Es que es interesante esta pregunta podríamos responder de la siguiente manera yo quisiera recordar que una noción central que manejamos en el libro es la noción de repertorio de recepción de la relación imperial uno de ellos es el unionismo ciertamente otros es el servilismo digamos Somoza era maestro en esa cosa del servilismo hacia los Estados Unidos otra fórmula de recepción de manejar eso es ese modelo tico de utilizar la recepción como escudo nos tratan con cariño porque ustedes tienen que ser nosotros somos diferentes o la una cuestión que es muy interesante que no es nada despreciable y de la crisis que vive el mundo actual es sumamente importante eso la invocación del derecho de gente del derecho internacional es algo muy frecuentemente utilizado por los gobiernos hispanohamericanos y por los gobiernos centroamericanos para ver cómo cómo se pueden cómo se puede domar un poco a esa bestia a ver si el derecho internacional el derecho de gente doma a la bestia y efectivamente uno de esos recursos es el unionismo el unionismo es la solución cada vez que hay un problema por ejemplo ahora viendo una documentación que he estado viendo compruebo que yo lo sabía pero ahora lo veo más claramente cómo después de la partida de walker y mientras walker amenazaba a volver y hasta su muerte en 1860 hay una fiebre unionista en centroamérica particularmente promovida por costa rica por juan rafael mora e incluso por quienes derrocan a juan rafael mora y por tomás martínez en nicaragua entonces esa es de las de las primeras gran fiebres unionistas que vive costa rica genuinamente porque costa rica tuvo pocas experiencias de ese tipo pero cada vez que hay un problema se habla de unión centroamericana y es un recurso la unión centroamericana otras veces el recurso es el derecho internacional la institucionalización que se mira como una posibilidad para que nosotros no estemos tan sometidos a a estados unidos pero en cualquiera de los casos yo creo que si es importante subrayar que es una idea central del libro nosotros tratamos de entender esta relación entre estados unidos y américa central es una relación de poder o sea no es que haya malos y buenos bueno bueno es una relación de poder punto y en esta relación de poder hay unos que están arriba y otros están abajo por eso es que la relación está simétrica pero lo que es una caricatura y eso quedó claro desde que Héctor publicó el alborotador de Centroamérica es pensar que los que están abajo son unos inútiles que no pueden hacer nada es mentira, es mentira hacen muchas cosas, muchas cosas desde abajo, desde la gente que está abajo, haciendo manifestaciones en las calles, a otras cosas más complejas y elaboradas como decía yo, de los servilismos y manejos oscuros de Somoza, hasta cosas muy serias y muy formales, hechas por gente muy competente, que tienen que ver con el derecho internacional y con la posibilidad de utilizar el derecho internacional para crear un orden internacional que sea más adecuado a los intereses de la mayor parte de la gente Ahora, hay otro elemento ahí que lo acaba de mencionar Víctor Hugo los intereses de la gente parte de esta variación de respuestas, de este repertorio amplio y de las diferentes estrategias tiene que ver con quién define los intereses del país y qué elementos se tienen para definirlo es decir, en todos los casos que hemos visto hay mucha agencia local pero dentro de Nicaragua dentro de Costa Rica dentro de El Salvador hay una variación sobre quién va a tener mayor voz en la definición de los intereses nacionales por ejemplo una cosa es que Somoza logre controlar ese discurso que mantenga esa definición en un círculo muy pequeño y otra cosa es que en un país como Costa Rica por ejemplo no sea posible el retener esa definición de los intereses nacionales en muy pocas manos o en El Salvador debemos por CEGEO por definir los intereses nacionales siempre hay agencia siempre hay diferentes mecanismos que puede usar un país pequeño y débil para redefinir para para usar todos los recursos posibles para afirmar lo que se ven como los intereses nacionales pero quién va a definir esos intereses nacionales a veces es una competencia muy fuerte al interior de los países eso no niega la existencia de una agencia muy fuerte pero el forcejeo está en quién va a llevar la voz cantante Héctor tenemos una pregunta aquí para ti con relación a estos a ese forcejeo pregunta Blanca Cedillo dice ¿qué hay de cierto en el hecho que en el siglo XIX El Salvador pidió a Estados Unidos anexarse como Estado y que Estados Unidos lo rechazó? por favor expandir sobre este tema es más es muy buena pregunta y yo le voy a pasar la pregunta al experto en ese tema que acaba de escribir un artículo muy bueno y que está bastante relacionado creo yo que conversa muy bien con nuestro libro Zahid acaba de escribir un artículo realmente fascinante sobre el tema o sea que Zahid tal vez nos puede ayudar con eso bueno en realidad fue un trabajo hecho con muchas gracias don Héctor fue un trabajo hecho con Lonel Hernández en conjunto en época de pandemia y eso justamente nos llevó a no utilizar tantas fuentes primarias como nosotros o de archivos como nosotros hubiéramos querido sino fuentes primarias ya publicadas como por ejemplo Miguel Ángel García etcétera el grupo republicano san salvadoreño que se había opuesto a la anexión de la provincia de San Salvador al imperio al proyecto imperial de Iturbide en la nueva España no México ¿no? disuelve su diputación provincial a inicios de 1822 y la convierte esta diputación provincial en una junta gubernativa independizándose de las autoridades de Guatemala que ya habían decidido la anexión a México ¿no? sin embargo el apoyo que tuvo esta junta gubernativa compuesta por el clan de los Delgado de los Arce Cañas estaba Juan Manuel Juan José Cañas etcétera ¿no? todos republicanos tuvo una adhesión de pocos pueblos de la provincia porque la gran mayoría de pueblos de la provincia ya se habían decantado por unirse al imperio mexicano por diversas razones entre otras porque no encontraban que Centroamérica podía constituirse como una república porque no tenía digamos las características de una gran nación riqueza gran población etcétera ¿no? entonces en este proceso hubo varias invasiones de a la provincia de San Salvador por parte de tropas guatemaltecas y mexicanas ¿no? pero ya se estaba cuando Vicente Filísola el enviado de Iturbide para Centroamérica y que se convierte en capitán general de Centroamérica Filísola en junio de 1822 entonces ya se estaba poco a poco anunciando una gran invasión y a y los republicanos de San Salvador al verse cada vez más acorralados por las presiones mexicanos guatemaltecas al ver que justamente su lealtad por parte de los pueblos de la provincia pues había mermado había como decía Filísola en una carta de Iturbide hay como cerca de una veintena de pueblos que apoyan a estos republicanos ¿no? de San Salvador entonces los san salvadoreños estos republicanos deciden convocar a un congreso y este congreso se realiza ¿no? entre octubre y noviembre de 1822 y este congreso pues toma la toma la decisión de anexar esa pequeña porción de la provincia ¿no? a Estados Unidos hay un mensaje de José Matías Delgado que era el presidente de esta junta gubernativa san salvadoreña y que tuvo un papel destacado en este congreso en un mensaje del 5 de diciembre de 1822 a los pueblos de la provincia va destacando las virtudes de Estados Unidos como la potencia más feliz de la tierra que va a respetar todos los derechos de los de los pueblos de San Salvador que se unan justamente a esta gran federación ¿no? entonces sí ciertamente ¿no? hubo este proceso y y creemos que que este proceso está obviamente concatenado con lo que han trabajado muy bien don Héctor y don Víctor de hecho el trabajo de don Héctor y don Víctor nos ayudó justamente para replantear este esta esta relación imperial ¿no? o primero con con México pero luego como se va fraguando ¿no? con Estados Unidos y Gran Bretaña a lo largo del siglo XIX quisiera decir algo Janet para para que los salvadoreños no se sientan mal quisiera decir para que no se me sientan mal mis amigos salvadoreños ni la gente que nos escucha debo decir que la idea de anexión real o inventada es muy frecuente en las actividades de los imperios y si no recuerden las elecciones que acaban de pasar en en Ucrania en estas zonas ocupadas por Rusia o sea eso no es nuevo eso es muy frecuente inventarse o hacer anexiones lo mismo hizo Estados Unidos en 1845 cuando se anexaron Texas que era un estado independiente que se había separado de México entonces esos fenómenos de anexión son frecuentes y para que vean que son tan frecuentes yo analizo en detalle la parte del libro el caso de Costa Rica en el caso de Costa Rica una gran polémica que hay entre 1900 y 1903 en Costa Rica que pues bueno viene de atrás dos años atrás vean que está el 98 ahí es por medio la guerra hispanoamericana hispano-norteamericana perdón y en esa polémica que hubo en 1900 alrededor de 1900 en Costa Rica el futuro autor de la letra del himno nacional José María Villo Celedón que era un muchacho muy crítico muy decepcionado con los liberales costarricenses defendió a capa y espada la anexión de Costa Rica a Estados Unidos entonces en 1823 es en 1900 y entonces ustedes se preguntarán ¿eso es falta de patriotismo? no esa es la complejidad de las relaciones imperiales y de las construcciones nacionales eso no eso hay que verlo digamos verlo con frialdad no no meter juicios de valor porque si no uno no entiende el problema ¿por qué ocurre eso? ¿por qué ocurre incluso en la excepcional en Costa Rica la idea de anexión? porque el prestigio de Estados Unidos es muy grande evidentemente es inmenso el prestigio de los Estados Unidos en ese momento en América Central como los bueno ahora si es quizás el imperio esté en declive pero es ese prestigio de Estados Unidos el que hizo que todo el montón de repúblicas satélites de la Unión Soviética salieran corriendo a ver cómo se metían en la OTAN ahora tiene fundamento el prestigio obviamente es evidente su poderío económico militar el poderío de sus imaginarios en la industria de la cultura de Hollywood etcétera etcétera y en la focalización del mundo entonces si queremos entender la historia de Centroamérica no debería sorprendernos que este tipo de fenómenos hayan aparecido y que eventualmente puedan aparecer también como por el otro lado siempre habrá en esta relación gente actores grupos personas que querrán vivir convivir mejor o para utilizar mi metáfora sobre Costa Rica que este matrimonio de conveniencia tenga menos inconvenientes se vuelva más agradable se vuelva más dulce quería decirles que quiero saludar un poco al público que ha estado con nosotros muy fielmente Arquimil muchas gracias por estas valiosas ponencias dice Iván Escobar buenísimo Débora Judía Carlos Medina Daniel Galvez Asten Paisa Gloria Mengíbar Blanca Cedillos Leonel Hernández Mario Alfredo Callejas Montalvo Elisette Payne Carmela Velázquez Bonilla Zulema Martínez Elizabeth Aguilar Ana Cecilia Rodesno Avilés han estado con nosotros todo este tiempo Iván Escobar comentando lo más posible así es que quería decirles muchísimas gracias a ese público que ha estado ahí al que se ha manifestado porque eso no significa que no hay muchos más que han querido participar un saludo a todos y a todas muchas gracias muchas gracias saludos a todos bueno pero les quería decir verdad que en esta me quedan debiendo ustedes dos ustedes tres ahora que veo que que tenemos a un experto también aquí con nosotros no deben hacer también esta interrelación y la relación de Guatemala Honduras por supuesto y indudablemente Nicaragua nos hacen falta nos hacen falta porque ahí hay mucha tela que cortar verdad con intervenciones militares con los contra en Honduras etcétera es decir que con los movimientos ya de los años 50 la intervención indudablemente en Guatemala así es que esta relación con el imperio hay mucha tela que cortar y que conocer y que entender así que nos la deben nos la deben al público que quiere ahondar más ver para adelante pero también ver para atrás para ver por qué estamos donde estamos y de hecho si me permite Janet para finalizar quisiera hacerle una también una pregunta a nuestros invitados ya para terminar y es que qué lecciones no teja a los centroamericanos de ahora esta experiencia plural de relación imperial en el Istmo que muy atinadamente pues nos han presentado Héctor y Víctor en su libro que ahora pues presentamos qué lecciones yo voy a decir algo radical perdón Héctor voy a decir algo radical y para que Héctor después llegue algo más moderado yo estoy hablando de un mal matrimonio con muchos inconvenientes las taras de nosotros los centroamericanos las inventamos antes de que llegaran los Estados Unidos mejor digamos eso porque si no se hace un gran enredo bueno digamos que esas taras las primeras taras las fabricamos al lado de los británicos mientras los británicos dominaban este espacio pero yo me atrevo a decir que los Estados Unidos no han sido un elemento civilizador en Centroamérica no lo han sido y las mejores experiencias de democratización que ha habido en Centroamérica los Estados Unidos las han abortado y todos los experimentos de cambio social que ha habido en Centroamérica Estados Unidos en su lectura imperial ha abortado ese experimento entonces yo diría que lamentablemente este matrimonio de conveniencia está realmente lleno de inconvenientes muy muy lleno de inconvenientes y eso tiene un elemento muy trágico porque la América Central merecería un mundo un conjunto de sociedades regidas por regímenes democráticos y con sistemas de justicia social y realmente de redistribución de riqueza importante y lamentablemente eso no va a venir de Estados Unidos eso no va a llegar nunca y lamentablemente agrego y esa es mi definición radical puede ser que si llega llega en el sentido de sabotear cualquier experimento de transformación social por eso es que hay una herida profunda nunca sanada en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica que es la caída de Arbenz en 1954 así es apuntar la nota más moderada la relación asimétrica con Estados Unidos es inevitable simplemente están ahí y es es un poder tan extraordinario que no se puede ignorar pero las formas más exitosas que hemos observado para poder negociar para afirmar los intereses nacionales alrededor de ese elefante que está en la habitación no ha sido con estridencias ni ha sido con ejércitos las formas más exitosas siempre han tenido que ver que ver con sociedades donde el sistema político está organizado de manera más legítima y donde tiene mayor credibilidad y donde hay un verdadero apoyo por instituciones sólidas por un estado de derecho entonces yo creo que ese impulso tan importante que viene desde abajo la forma más constructiva y más efectiva para poder afirmar los intereses nacionales cara a este gran poder continental y global es a través de sistemas políticos con gran legitimidad y con donde impera el estado de derecho porque eso en la comunidad internacional tiene más peso que tener un ejército o que tener experiencias y además un sistema legítimo da mucho más solidez a cualquier posición interna que se tenga cuando hemos sido muy divididos internamente cuando hemos tenido temas políticos ilegítimos que quieren tapar el sol con estridencias no ha funcionado la cosa y para ti también ¿qué piensas Sajid? últimamente yo creo que el papel de Estados Unidos que ha jugado en Centroamérica ha sido un papel bastante importante como dice Héctor no lo podemos ignorar no lo podemos joviar y que ha propiciado así como ha propiciado proyectos o proyecciones democráticas también ha propiciado ha legitimado y ha financiado guerras entonces en ese sentido yo lo que creo es que el fortalecimiento de una sociedad civil una sociedad civil más informada más formada más educada creo que no puede hacer la diferencia en el sentido que va a cambiar esa relación asimétrica porque el peso es muy fuerte pero puede hacer la diferencia justamente en crear condiciones de mayor justicia social de mayor equidad en nuestras sociedades centroamericanas por supuesto que esto ni se logra de la noche a la mañana y tampoco va a ser igual en los cinco países o sea en los seis países centroamericanos yo lo veo como una utopía pero no como una utopía como un proyecto no realizable sino realizable pero no sé en cuánto tiempo digamos que mi respuesta es una mezcla de radicalidad pesimista se podría decir pero también con elementos no optimistas bueno me parece que con ese resumen quería darle las gracias a los tres por una conversación que nos ha iluminado otra vez más y que la verdad es que tenemos tanto que aprender de la historia del pasado para poder entender a dónde estamos y sobre todo que cuáles son todas las fuerzas las fuerzas de abajo y las fuerzas de arriba y la importancia de la transparencia en las relaciones entre estos estados tambaleantes o no y estados unidos en todos los sentidos eso fortalece esas pocas instituciones la institucionalidad de la cual hablamos la necesidad de tener pilares fuertes institucionales para que toda la población sepa lo que está pasando entonces a seguir a seguir escribiendo se les pide y compartiendo todo lo que están redescubriendo ustedes porque una cosa es muy clara que muchas veces la historia no le escriben las personas que han sido los actores sociales de esa historia ¿verdad? entonces la importancia de traer esas voces para adelante ha sido uno de los placeres más grandes de este libro para mí conocer que hay más participación de la cual uno se da cuenta ¿verdad? y bueno y un reto para todo el público para seguir adelante y acuérdense que hay que este libro está en las librerías de la UCA ¿verdad? para todos y volver a decirles este libro que se llama El Salvador y Costa Rica en la construcción imperial de Estados Unidos 1850 1921 así que búsquenla y infórmense muchísimas gracias a todos ha sido un placer esta noche y hasta la próxima gracias buenas noches muchas gracias buenas noches y hasta luego hasta luego las preguntas están importantes también ambos bueno buenas noches chao hasta luego gracias gracias a ustedes hasta luego